Con los ánimos cabizbajos, tras la derrota ante Tigres, se encuentran los integrantes del club Querétaro, quienes reconocen que la clasificación a la liguilla ya no depende de ellos. No obstante, buscan sumar los 6 puntos restantes que le den al torneo para raspar los primeros ocho lugares para pelear por el título de la apertura 2014. Dijo que con este resultado, que los han colocado en el doceavo lugar, de la tabla general. Tendrán que depender de otros equipos, lo cual los ha dejado preocupados. Que ahora ya no necesitamos solo de nosotros, necesitamos de otros partidos, de otros equipos, entonces ahí se queda más difícil, pero el sueño está ahí vivo. Por su parte, el centrocampista Mario Zuna aseguró que de no calificar el equipo al torneo, será una derrota. Pero mientras haya posibilidad y esté la bolsicita ahí, la vamos a pelear hasta el final. Ahorita tenemos muchísimas posibilidades todavía y bueno, vamos a tratar de dar nuestro mejor esfuerzo y de pelear la muerte de la calificación. Creo que para mí sí sería un fracaso el no cualificado. Con información de Jorge Vázquez, Cuadratín, Querétaro.